Ese punto giro no tiene ningún tipo de sentido, primero lo que hace que es disparar un poco a la derecha, disparar un poco a la derecha y luego, curiosamente... ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Reposix aquí en el canal y nada, gente, bueno, vosotros estaréis viendo este vídeo muy probablemente el 22 de septiembre, un día antes de mi cumpleaños, por cierto, mira, me acabo de acordar. Ahora, estoy a martes cuando estoy grabando esto, me quedan dos días para mi cumpleaños, tío, quedan dos días para mi cumpleaños, wow, increíble, tío. Bueno, a ver, nada, simplemente comentar de que hoy, amigos y amigas, he empezado un poquito antes para comentar de que hoy, amigos y amigas, si mal no me equivoco, tendréis en mi canal disponible el episodio 4 del Roba2Diamante que estoy haciendo junto a Caramelo, ¿vale? Eh... hablar cosas sobre la serie, no voy a hacer spoilers, obviamente, eso sí, tenemos ya grabado unos 25-26 capítulos, no sé si seguiremos, yo creo que sí, pero... Pero bueno, eh... eso, tenemos grabados bastantes capítulos más, ya preparados y listos para publicar y la verdad que muy bien, la verdad que muy contento, gracias a todos por el apoyo, por cierto. Y nada, que muchas gracias por el apoyo, eh... que está llevando la serie y demás, ya tenemos grabado, pues bueno, creo que lo he dicho antes, ¿no? Pero aproximadamente unos 25-26 capítulos. Y bueno, no sé si seguiremos con la serie, la verdad, yo como ya sabéis, he empezado el instituto, eh... le dije ya a Caramelo de obviamente empezarla antes porque podía pasar esto, y... pues bueno, la verdad, yo, si os soy sincero, pensaba que la podríamos haber acabado... Yo qué sé, eh, esto ha sido obviamente fallo mío, pensaba que la podríamos haber acabado mucho antes, tipo... en literalmente 15 capítulos, pero bueno, ha pasado algo que veréis que, pues bueno, podía pasar, podía pasar, y obviamente, pues... Pues ha hecho que estemos por el capítulo 25 ya, ¿no? Vosotros hoy habréis visto el capítulo 4, pero nosotros, pues ya tenemos grabados bastantes, ¿no? Y... y nada, simplemente eso, la verdad, que muchas gracias a todos por el apoyo, muchas gracias a todos por los comentarios, eh... se agradece muchísimo, la verdad, eh... Y nada, ya sabéis que, bueno, la serie la he hecho, y con... con Melo y demás, porque muchos de vosotros me lo... me lo lleváis pidiendo bastante tiempo, me lo lleváis pidiendo bastante tiempo, y... por probar, la verdad, me apetecía, y... y por eso la hemos hecho, pero... Ehm... Dame un segundo, eh... Ah, bueno, increíble, la verdad. Bueno, pero, eh... No la voy a volver a repetir, y quiero decir así una vez, para probar, y además, ver que... bueno, en este caso... Vale, dame un segundo, ¿no? Vale, eh... Un segundito. Un segundito, ¿eh? Se va el puto puse. Se ha ido el puto puse, tú. A ver si me pique a pitos, va. Joder. Me está plantando, tío, y hay uno holdeándome esto, tío. ¿Serán fracasados? Misiones peligro, hay un desactivador de explosivos. Queda un enemigo. Mmm, qué pena. Pensaba que iba a apuntar a la puerta, aunque se iba a ir más para atrás. Bueno, F. Eh... Ha sido mala mía, yo creo, ¿eh? Volver a pasar por ahí, cuando el tío estaba ahí. Me tendría que haber metido a punto, pero no tenía mucho tiempo, así que quería matarlo, ¿no? Pero bueno, ha sido mala suerte. Así que eso. Nada, simplemente deciros eso, ¿no? Eh... Muy probablemente, muy probablemente... Pues realmente no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar. Quiero que veáis todos los episodios. Eh... Y ya está, ¿vale? Eh... Y ya está, simplemente eso. La verdad. Así que eso. Eh... Vamos a ver qué podemos hacer. Ha sido un buen astray. Esta gente le gusta... Le gusta jugar a Aresivo. Oye, nos ponemos la escopeta de los franceses, tío. Buah, vamos a ponernos la P90, tío. Vamos a jugarnos una partida con la P90, va. Vamos a jugarnos una partida con la P90. A ver si tenemos un poco de suerte, tío. Y... Y nos podemos sacar un buen gameplay, tío. Y va a ser... Oye, iba a ser una gran ronda esta, ¿eh? Pero bueno, no ha podido ser, amigos. No ha podido ser. Me pensaba que la Knock desde el principio le iba a intentar hacer la refresh a la... A la Sofía. Por eso he seguido disparando, ¿no? Y por eso en ningún momento había recargado. Pero no. El tío, la verdad, que es un pushy de cuidado, tío. Es un pushy de cuidado y ha vendido completamente a su compañero, tío. Ha vendido completamente a su compañero, la verdad. Pero bueno. Es lo que hay, amigos. Es increíble mi equipo también como ha muerto de rápido. Vengo de una partida, amigos, donde literalmente he jugado yo solo contra los cinco del otro equipo. Los de mi equipo solo hacían morir. Pero ninguno... Cero kills todos, ¿eh? Ha sido una absoluta barbaridad, tío. Ha sido una absoluta barbaridad. Pero bueno. Vamos a ver qué tal, amigos. Vamos a darle caña, va. Ok. Vamos a ver. Vale. De hecho, podríamos jugar un poco agresivos, ¿no? Es que, a ver, antes han tomado la zona de balcón muy rápido. Uh, ¿cómo te la juegas con la 11? Sí, es que les gusta rushear a esta gente, ¿eh? Yo no sé sinceramente si estarán ya aquí. Pero a esta gente le gusta mucho rushear, ¿eh? Ahí van, ¿eh? Vale, tenemos gente abajo. ¿Vale? 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 Esta gente qué pasa, tío? Literalmente, ¿quiénes son, loco? De verdad, nos están humillando. Quiero decir, y están todo el rato haciendo lo mismo. Oye, me podría poner una escopeta y sentarles a todos, ¿no? Literalmente yo creo que podría hacer eso, tío. Me podría poner una escopeta y sentarlos de tal manera de que literalmente esta gente no volviese a hacer eso, tío. De verdad, ¿eh? Me voy a poner la puta escopeta de los franceses, me suena toda la polla, ¿eh? Yo, literalmente, me llega el pavo a picar por la derecha y estoy completamente seguro de que lo mato con la pistola. Me giro, me curo y mata a los otros dos que me venían para atrás. De verdad, ¿eh? Bueno, eso no sé si lo hubiese hecho, pero los dos de la espalda, no sé si los hubiese matado, pero estoy seguro de que yo a la Ico me la cargaba con la pistola y se me picaba por la derecha. De verdad, ¿eh? Os lo digo completamente en serio, tío. Oye, pero qué parte más rara, ¿no? La madre que me parió, tío. La madre que me puto parió, tío. Increíble, la verdad. Súper, súper heavy, tío. Vale, vamos a poner esto por acá. Perfecto. Ok. Y vamos allá, amigos. Vamos a dar de que no. Vale, vamos a poner esto por aquí. Aunque no sirva para nada, ¿no? Ya me entendéis. Eh, vale. Perfecto. Vamos a poner esto por acá. Tiene alcance. Es que esta escopeta es una barbaridad, tío. Esta escopeta es una barbaridad. A ver, obviamente yo creo que no van a volver a hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno. A ver, si son listos, si son buenos, de verdad, esta gente, si me ha visto con la escopeta, número uno. Si van por el mismo sitio, lo que van a hacer de primeras va a ser piquearme aquí, ¿vale? De primeras. Entonces, nos tenemos que poner en una posición que no sea tan, tan, tan predecible con la escopeta como tal, ¿no? Yo creo que va a ser esta. Fíjate lo que te digo. Yo creo que si pusieran aquí, que lo van a volver a hacer. Eh, oye, ¿me puedo subir aquí, eh? Vale, sí, perfecto. Me voy a quedar aquí. Y los voy a matar a todos. Literalmente. Literalmente los voy a matar a todos. Ahí viene. ¿Vale? Mira como ya no pusea el tío. Mira como ya el tío no pusea, ¿has visto? Vale. ¿Vale? Un segundito, ¿vale? Es que es tan fácil, ¿lo veis? Es tan fácil como hacer lo que yo he hecho. ¿Has visto? El tío ha salido... Bueno, no ha salido ni mirando... Lo que yo os he dicho. Mira como dronea ahora mi colega. ¿Vale? Va a ir por pitos yo creo este pavo. Sí. ¿Vale? Uno de los últimos está 90, yo creo. Es que estas escopetas, tío, de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, no se utiliza por la MP5 y por la pena 90. Mira, pero esta escopeta es Jesucristo. Es una de las mejores del juego. Lo veo completamente en serio. Es una escopeta que tiene un daño que no os hacéis una idea, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es una escopeta que no os hacéis una idea del daño que hace, tío. Es una absoluta barbaridad, tío. Es una absoluta barbaridad. Qué fácil ha sido, amigos. Qué fácil ha sido. Es que encima pusían por el mismo sitio. Es que la madre que los parió. La madre que los parió. Oye, qué raro ha sido, ¿no? Que haya explotado. Que haya tirado el pep a la puerta y no haya detonado el gollo, ¿no? Sé que es cierto que no estaba la puerta al gollo. Estaba un poco separado, pero igualmente, tío. Igualmente. Es un poco raro. La verdad. Es un poco raro. Oye, vamos a ponernos... Vamos a ponernos... Vamos a ponernos silenciador, ¿no? Vamos a ponernos silenciador la G36. Vamos a intentar hacer lo que ellos. Tipo, rusear. Y a ver si nos podemos llevar a alguno. Porque yo creo que esta gente... A ver, yo no sé si esta gente de primera se estarán en punto o fuera. Pero yo creo que viendo cómo juegan... A lo mejor puedan hacer spawbik a jugar ellos súper agresivos, ¿eh? Y no nos hace falta ni rusear. Tipo, vamos por la zona de balcón y literalmente entra más fácil, ¿no? Pero... Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué hacemos. Está arriba, obviamente, ¿no? Sí. Vale. Vamos a dejar un ver aquí. No, no está aquí. No está aquí. Está en el baño. Está en el baño y cajeros. Sí. Está en el baño y cajeros, amigos. Sí, sí, sí. Oye, pues podríamos entrar por principal, yo creo. Podríamos entrar por principal. Voy a respawnear por principal a ver si puedo entrar por principal, tío. Y tomamos la zona de taller rápido, ¿sabéis? La tomamos rápido y vemos si nos podemos llevar a alguna kill y demás. Vale. Me voy a acercar a la puerta y droneo. Con el drone ese que he dejado ahí. Vale. No sé. No voy a romper niña, qué mola. Ok, quiero ver esto. Ojo que no me salgan de ganas. Uh, ha topado con el castle del tío. Ok. Vale, pues entonces hoy sí que voy a jugar un poquito más calmado a lo mejor, ¿no? No, pero esta gente está en baño y cajeros. No sé por qué están subiendo por arriba. Vale. No traemos una vez por aquí. Bro, esta gente lo tiene full casi en todo, tío. Qué barbaridad. Están, están literalmente... Ojo, arriba. Voy a abrir con la asa aquí, ¿eh? Yo creo. Voy a abrir con la asa aquí. Hermano, qué barbaridad es esta, tío. Un segundo. Oh, qué pena. Vale. Ok. Qué pena. Estaba arriba el tío. Esta gente juega muy... Esta gente son buenos, ¿vale? No son malos. O por lo menos juegan muy agresivo y tal. O están en equipo o lo que sea. Son bastante tryhards. No sé por qué se han metido aquí. Supongo que estarán aburridos o lo que sea. Y yo qué sé. Están haciendo aquí un poco la pantomima, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay, amigos. Igualmente me ha hecho gracia la partida y la voy a subir. Porque me ha hecho bastante gracia. Me ha hecho bastante gracia como les he parado ese rush. Y literalmente, no sé, como los he sentado, ¿no? Tantas veces, ¿no? Porque literalmente han tenido mucha suerte. Tanto en la ronda 1 como en la ronda 2 y como en la ronda 3. Bueno, la ronda 3 la hemos ganado. Pero en la ronda 1, en la ronda 2... La ronda 1 la he cagado yo. Tengo que decirlo. No sé por qué me he dado la media vuelta y he pasado por la rotación pensando que la llana iba a rotar o se iba a echar para atrás. Pero en la ronda 2, literalmente, si yo hubiese tenido mejor timing y hubiese tenido, sí, mejor timing en general, yo creo que me hubiese cargado los 5 perfectamente. Pero bueno, ha sido buena suerte, ¿no? Es lo que tiene, amigos. Es lo que tiene. Vale, vamos a poner esto por aquí. Perfecto. No sé ya. Van a estar aquí arriba, yo creo, ahora. O a lo mejor, yo que sé, se van para aduanas de nuevo, lo que sea. Mira, tienen valquiria. ¿Eso es recluta? Ah, no, es castle de nuevo. Qué pesado con el puto castle, tío. Es increíble, loco. Es increíble, tío. Vale, pues nada, vamos a dejar un drone en CCTV y entramos rápido en CCTV, amigos. Vamos a entrar rápido en CCTV. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Es que el otro día vi a Saiko jugar con la G36 con silenciador. ¿Y qué arma? Tío, podría hacer un vídeo sobre eso. Tipo, ¿qué arma creéis que es mejor a día de hoy con As, tío? ¿La G36 o la R4C? El otro día lo vi jugar con la G36 y dije, tío, quiero probarla. Porque no la había probado con silenciador y tal. Y ahora como el silenciador no te quita daño, pues está muy bien, ¿sabes? Y es meta, obviamente, ¿no? Pero es eso, tío. La verdad. Vale, tenemos al castle cerrando CCTV, ¿eh? Ojo porque como mucho me puede venir una persona para azules, a lo mejor quizás. Claro. Esa gente conociéndola no me van a jugar agresivo aquí. Vale. Exactamente. Han cerrado todo con castle. Ok, tengo una persona aquí, ¿verdad? Me parecido escucharla, tío. Increíble, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué esa me luce? No entiendo. Ah, bueno. Ok. Vale, tengo uno pegado a mi izquierda. Vale, tengo uno que me va a venir ahora por balcón. A dead 2, ¿eh? Es el lesión. Vale, ahí viene. Vale. Vamos a dronear. A ver si me puedo cargar a otro que venga por aquí. Aunque esto está chapado con... Con esto. Vale, tenemos una persona que justo viene. Vale. Vale. Tengo una persona... Bueno, yo creo que están jugando en equipo esta gente Os lo digo en serio, yo creo que esta gente está en premade Está en premade perfectamente Lo que pasa es que se han metido aquí, pues yo que sé A tocar un poco los cojones en un ranked o lo que sea Y ya está, la verdad, pero no sé, ¿sabes? No sé, son un equipillo así de tryhards y demás y ya está ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer, amigos No, volvemos a pillar una así, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, podríamos probar ahora la R4C, ¿no? ¿Puedamos la R4C con silenciador, tío? Bueno, yo me acuerdo cuando antes jugaba la R4C con silenciadores Estoy hablando de fácilmente 2017 Qué locura, ¿eh? Este arma con silenciador, tío Qué barbaridad Cómo se movía, la madre que me parió Bueno, cómo se movía, no Es que, claro, la sensación que siempre a mí me ha dado el accesorio como tal El silenciador Es que, como tú, obviamente, no le pones un compensador Un reductor de fogonazo o lo que sea el arma Claro, lo estás cambiando por un silenciador que Obviamente no te mejora el retroceso Como lo puede hacer un compensador No es mejorar, sino Realmente te lo disminuye un poco, ¿no? Entonces, claro Esa diferencia que yo notaba Siempre me he pensado que ha sido porque el silenciador te empeora ese retroceso Aparte de quitarte daño en el arma, te empeora el retroceso, ¿vale? Hace que el arma, obviamente, sea mucho más complicada de controlar, ¿no? Eso es lo que yo pensaba siempre Y no, no es así, de verdad Nunca ha sido así, de hecho Nunca ha sido así El silenciador solo ha quitado daño en el arma ¿Sabes? Entonces, bueno Pues yo que sé La verdad ¿Qué está en nuestro sitio? Ah, están abajo, la verdad Van cambiando, la verdad Van donde les apetece Va a hacer spapik este señor, más seguro No sé por qué han dejado esa puerta abierta Oye, podríamos pusear por atrás, yo creo Podríamos pusear por atrás, yo creo Bah, tío Qué recuerdos, tío Cuando jugaba la R4C con silenciador Qué locura, tío Qué locura de arma, rojo De verdad De verdad, la R4C, eh Qué putísima locura de arma, tío Llevo mucho tiempo en ese jugar Con este arma, de verdad Llevo mucho tiempo A ver, veo movimiento por aquí, ¿no? Tengo una persona aquí a la izquierda Vale, la tengo arriba A ver si se mueve un poco la gente Vale Que hay un tío en baño Es que esta gente cierra hasta baño, ¿no? Vale, me va a meter aquí, eh Vale Sí, van a pusear por trampilla, a lo mejor Ha pasado Yo creo que uno Y otro me van a ir por atrás Fíjate a lo que te digo Oh, mira Me la ha dejado, eh Último está, no, no Vendrá por el pasillo No creo, ¿no? Vale Está en nuestras manos Vale El SEDAX funciona. Protéjanlo a toda costa. ¿Qué hace el tío? ¿Qué hace el tío? ¿Qué hace el tío? ¿El tío qué hace arriba? No entiendo. ¿Qué hace? ¿Por qué se ha subido arriba? ¡Hostia puta! ¡Qué clandomada de chavales! ¡Qué malos son, eh! Los pobres. ¡Hostia puta! Son malos de cojones, eh! ¿El tío por qué se ha subido para arriba? ¿Estábamos en uno para uno? Tío, estábamos jugando literalmente al pilla pilla, pero estaba pasando bien, tío. Y me ha dejado plantar el pavo. ¿Por qué me ha dejado plantar, tío? Se ha ido para atrás y se ha ido para arriba. Bueno, 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 bueno. Increíble, la verdad. Increíble. Increíble player, tío. Esto es increíble, increíble, increíble. Vamos a ponernos otra. Mira, vamos a ponernos esta. A ver qué tal. Oye, un poquito se habla, pero llevamos 15 kills, eh. Joder, nos estamos farmeando la puta partida. Vamos a pasar directamente con la ronda, amigos. Mira cómo se empiezan a matar entre ellos. No sé si son pre-made, eh. No sé si son pre-made. Pero la madre que me parió, mira, con cazcar y todo. Hostia puta, tío. Qué aburridos y qué tilteados, tío. La madre que los parió, tío. De hecho, creo que se han cargado... No, no sé... El vigil de la anterior ronda era el rape este, ¿no? El segundo este de aquí, ¿no? Diría que sí, diría que sí, diría que sí. Bueno... Oye, la R-4C me gusta, eh. Es que he llevado mucho tiempo sin usarla, tío. Mucho, mucho tiempo, tío. Vale. Bueno, pues tiene un Bandit. Perfecto. Bueno, un Bandit o un Kaed, no sé lo que sea. Tiene electrificado, eh. Vale. Bueno, pues nada. Vamos allá. Vamos a repare esto. Maravilloso. Aquí. Vamos a repare esto. Maravilloso. Y vamos a hacer lo mismo que antes, amigos. Yo creo, ¿no? Espero que no me vengan por azules, la verdad. Ok. Vamos a... A ver si podemos pillar a alguien por aquí. Bueno, aunque no va a salir, obviamente. Antes se ha jugado agresivo con la melusi, eh. Antes se ha jugado agresivo con la melusi, el tío. Así que cuidado porque... Porque ya te digo que... Mira, va a salir, de hecho. Bueno. Qué pena. Ay, qué pena. Me ha hecho... Ah, no, no me ha hecho prefer. No me ha hecho prefer. Estaba a la derecha de la puerta. Ok, ok. Estaba a la izquierda. Bueno. Pues me he farmeado el equipo otra vez, amigo. Me he hecho una triple. Increíble. La verdad. He aprovechado. He aprovechado. Y... Y nada. Con el tema de la explosión del celmite. Que tenían que mirar la brecha y tal. Me he colado por la puerta. Sin más. La verdad. Qué bien, eh. Qué bien. Qué buena, tío. Al final remontamos esto y lo ganamos, eh. La madre que lo parió, tío. La madre que lo parió. Bueno. Qué buena, chicos. La verdad. Eh, ¿pasamos a defensa ahora o no? Uh, pasamos a defensa. Esto hoy no voy a cortar, amigos. Oye, nos ponemos al dock. Con la escupita. Jajaja. Buah, eh. 100%. Esta gente está tilteadísima. Va a rushear. De hecho, vamos a taquillas. Por favor, que rushe de nuevo, tío. Yo creo... A ver, van a rushear. Es que esta gente es tan putamente friki que yo creo que quieren ganar esto, eh. Que es lo peor, eh. Yo creo que esta gente está ahora mismo tan tilteada que quieren ganar esto, tío. Entonces, no creo que vayan a rushear, eh. Pero bueno, nosotros igual vamos a ponernos la escopeta. A ver qué tal sale. A ver qué tal sale, va. Cómo nos hemos encontrado al bandit, eh. Un poco más si le damos un pesito, tío. Obviamente el pavo no se... No se lo esperaba. Pero... Pero bueno. Ha sido guay, ha sido guay la entrada que hemos hecho ahí, la verdad. Ha sido bastante, bastante guay. Bueno, mmm... Vamos a la misma zona de antes. Es que antes hemos repetido... Hemos repetido taquillas las tres rondas. Es que ha sido una barbaridad. Las tres rondas de defensa hemos repetido taquillas, tío. Vale, vamos a abrir aquí. ¿Vale? Para que tengan más sitios a los que mirar. Porque obviamente me van a ver a mí con la escopeta. Y van a decir... Hostia, ¿sabes? Ese tío se va a poner a la izquierda de bricho o lo que sea. Entonces... Eh... Pues eso. Para que no tengan... Para que no... Para que obviamente tengan más sitios a los que mirar. Vamos a abrir ahí, ¿vale? De hecho, vamos a abrir toda la pared. Vamos a abrir toda la pared. ¿Por qué no? Quedan diez segundos. ¿Por qué no? Si yo... Si yo... No me voy a cubrir con eso. ¿Sabes? Yo con eso no me voy a cubrir. Los atacantes tienen que encontrar una bomba. Vamos allá. ¿No tenemos alambres en pitos? Sí, perfecto. De hecho, ahora me voy a poner aquí a la derecha. Ahora es que podemos hacer eso. Me voy a poner aquí a la derecha. Aunque yo creo que van a ir a abrir, ¿eh? La puerta creo que con esta escopeta la puedo romper de un golpe y salir rápido y cargarme a uno, yo creo. Con suerte, ¿eh? También podemos hacer eso. Pero no sé si rompo la puerta en un toque. Yo creo que no igual, ¿eh? Pero bueno. ¿Lo veis? Como ahora no están rusheando. Bueno, creo que están llegando al sitio. Todavía no han llegado. Aunque no creo que vengan por aquí. También te digo, mira. Están ultra tilteados, tío. Yo creo que sí que están en equipo. Y... Y ya está, ¿sabes? No están rusheando ahora, tío. Putos pringados, tío. Míralos, ahí vienen. ¿No? O están en el techo. Aquí viene, aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene, aquí viene. ¿Vale? Están rusheando fuentes. ¿Vale? Ojos pitos. Vale, no van a pushar aquí. El enemigo ha localizado una bomba. Bueno. Me están droneando el tío. ¿Vale? No, cabrón. No, cabrón. No. Son hackers, eh. Te lo digo. Si, yo creo que esta gente lleva mierda. No, que pena, tío Esta gente, la Zofía Me huele muy raro La Zofía me huele muy raro ¿Habéis visto el seguimiento Que me ha hecho con ¿Habéis visto el seguimiento que me ha hecho con los perros de Zofía? Esta piña puede ir cargada Perfectamente Esta piña puede ir cargada perfectamente Y estaba jugando contra ellos como si nada A mí lo de la Zofía sinceramente me ha sorprendido A ver, que tenía la info que estaba ahí Vale, lo entiendo Que el primer Pepo me lo pegues bien Lo puedo llegar a entender Que el segundo me lo pegues también Justo donde estoy A lo mejor te sabes muy bien las posiciones Que también puede ser, ¿eh? Que también puede ser, ¿eh? Me ha metido dos Pepos justo donde estaba También puede ser También puede ser También puede ser Antes de piquear la Anok Bueno Y antes de matar la Anok Bueno Bueno Puede ser que te sepas esas posiciones Y que sepas que, bueno, ahí Si te han dado la info de que estoy Pues bueno, puede estar ahí Pero, joder ¿La info realmente de dónde? De la Anok Que matea a la Anok después Te la dio antes o no También puede ser Que me escuchase o lo que sea Puede ser, también puede ser ¿Por qué no? Pero, no sé Es raro Es raro, la verdad Sobre todo por la Zofía, ¿eh? Los demás No veo Es que yo no he visto nada raro Durante la partida Pero eso me ha parecido raro Me ha parecido bastante raro, de hecho Pero no sé, no tengo ni idea Es que no tengo el chat activado, amigos No tengo el chat activado, ¿sabes? Entonces No puedo saber Lo que están diciendo Pero bueno Es una putada, ¿eh? Podríamos pushear por aquí detrás Hacerles un ruso interesante Y literalmente joderles, ¿eh? Te lo digo Lo podríamos hacer, ¿eh? Es que se están matando todo el rato Son premade, ¿eh? Yo creo Es que se están matando todo el rato Eh, todo el rato, tío ¿Por qué están matando todo el rato al mismo? No entiendo Es como raro, tío ¿Por qué? ¿Sabes? Como muy raro, tío Vale ¿Me ha roto el dron el perro? ¿Será cabrón? Me la pego Me la pego el tío Qué pena Estoy bajo de reflejos, ¿sabes? Nada, me voy a ver antes Qué perlos, tío Ay, su puta madre, loco Ay, su puta madre Bueno, ha estado guapa la partida ¿Ven de kills? No ha estado mal, la verdad Obviamente he matado tanto Porque literalmente me lo sé farmedado En el sentido de que Ellos Tampoco Es que no sé No sé No, no De verdad ¿Queréis que veamos la repetición, tío? Solo queda un atacante vivo ¿Crees que es cheater, chicos? Estos chicos Sí Creo que uno de ellos definitivamente Cheater En el segundo round de ataque Ok Ok, ok Tipo, literalmente A ver, les he preguntado Que si piensan Obviamente Se lo he preguntado mal Pero me ha entendido Voy a hacer captura Por supuesto Les he preguntado Que si piensan Si son cheetos ¿Vale? El tío me ha dicho Que definitivamente Piensa que sí ¿Por qué? Porque en la segunda ronda Ha visto algo raro Del vigil Que ha hecho algo raro Creo que no ha dicho Por azules Tipo Algo Lo vamos a ver En la repetición Va, este vídeo Va a ser muy largo Este vídeo va a ser muy largo Pero me va a molar mucho Tipo, me está molando mucho ¿Vale? Así que vamos a verlo Vamos a verlo Quiero verlo Porque me ha parecido Muy raro Lo que me ha hecho La Sofía antes Me ha parecido muy raro Lo que me ha hecho La Sofía antes Y en general La partida Me ha parecido rara Oye Lo del modo cine Chavales ¿Dónde estaba? Ahora que lo pienso Es que lo he usado Tan pocas veces Que literalmente No sé dónde está Vera Vale En vera No hay repeticiones disponibles Vale, aquí No he igualado Vamos a verlo ¿Vale? Quiero verlo A ver, yo creo que La primera ronda no Obviamente Yo creo que La primera ronda no Quiero ver la segunda ronda Que me ha dicho El chico este Que el Vigil Ha hecho algo extraño Quiero ver la segunda ronda Y quiero ver mi ronda No quiero ver Absolutamente nada más ¿Vale? No quiero ver Absolutamente nada más Solo quiero ver La ronda del chico Que me ha dicho Que ha visto algo raro En el Vigil Y Mi ronda Ya está No quiero ver otra cosa ¿Dónde está el Vigil? Ah no, el Vigil No está en la segunda ronda Entonces porque me ha dicho Second No entiendo Me ha dicho algo de Second ¿No? ¿Dónde está el Vigil? El Vigil ¿Dónde está? ¿En qué ronda está el Vigil? A ver Valkiria Tal Aquí tampoco hay un video Y desactivar todas las bombas A ver Ronda 4 Dame un segundo, eh ¿Dónde está el Vigil? Vale Aquí somos nosotros Vale, vale Pues escúchame Entonces El tío este Que me ha hecho Del Vigil Ha sido De las últimas rondas Yo creo ¿No? Los atacantes Necesitan localizar Y desactivar bombas Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a ver Quiero ver al Vigil Tío Es que quiero ver al Vigil La verdad Vale Aquí ¿Quién estaba defendiendo? Le quiero hacer caso Al Guirik Me ha dicho eso Sinceramente Porque es que de verdad Yo también pienso Que alguno lleva a mierda Aquí tampoco hay nadie Hermano ¿En qué ronda ha sido? ¿En la ronda 6? ¿O qué puta ronda, tío? ¿Dónde está el puto Vigil? Quiero ver un Vigil En defensa, nada más No lo encuentro, tío A ver Si no ya sé cuál es mi ronda Mi ronda cuál era En verdad no me acuerdo Vale, aquí Vigil Perfecto Vamos a verlo Vamos a verlo Yo quiero ver a este tío Oye, ¿cómo me puedo meter? Vale Aquí Perfecto Vamos a poner esto En 1,5 ¿Vale? Vamos a ponerlo incluso En 2,0 ¿Vale? Quiero ver que esto pase rápido Porque este tío Ahora mismo está quieto ¿Vale? Este tío ahora mismo Está quieto Perfecto Vale ¿No se le puede dar más velocidad a esto? Ah, bueno, sí Vale Vale A ver, quiero ver esto Va Vamos a verlo ¿Vale? Ok No, no No le quiero meter tanta velocidad Perdón Perdón, perdón Chavales Bueno Vale 0,5 No, 0,5 No, 0,5 da poco 0,5 es muy poco Vamos a poner 1,0 ¿No? 1,0 es lo normal O 0,5 0,5 Yo creo que 1,0 es lo normal Es que nunca he usado esto Perdón Vale Vale, quiero ver cómo juega Sin más Quiero ver cómo juega Aquí es la ronda donde me matan a mí Rápido Ah, no Paco de Lucía Ash 3 de 2 Vale Esta ronda la ganamos Esta ronda la ganamos Y esta ronda es la que yo entro con la Ash No, ¿verdad? Yo creo que no Vale Muero yo Vale Yo me he cargado a un tío Perfecto 0,5 Vale, no 0,5 No, de verdad Yo creo que es 1,0 Chavales Joder Mi puta madre Ojo Ah, vale, vale A ver La, 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 la Vale, a ver, sí Es que Ya solo con ver esto Pienso que el tío está Está disimulando algo Es que no me hace falta ver nada más Pienso que el tío Obviamente Es un cheto Que está disimulando algo Es que no necesito ver nada más De verdad, ¿eh? A lo mejor me decís Hostia, Pablo, no sé qué Te has tirado un triple Que flipas De verdad Yo pienso En serio Que este tío Es el típico cheater Que está disimulando Os lo digo completamente serio De verdad, ¿eh? De hecho, esta ha sido la ronda Donde yo he entrado al punto Me he cargado a todo el equipo Y me he encontrado Uno versus uno Contra este tío ¿Entendéis? Yo creo que el Sledge Era el guiria Al que le he preguntado Bueno, al que me ha respondido Y me ha dicho Que esto es lo raro Que ha visto él Del vigil Y yo lo entiendo Y yo lo entiendo Que lo diga, ¿eh? Quiero dejarlo claro Lo entiendo Lo entiendo Porque es el típico Prefer Es que Mirad esto ¿Vale? Es el típico Prefer, chavales Tío, está más lavedad Que mi puta madre, tío Mira, es el típico Prefer Es el típico Que intenta disimular algo Que obviamente Se le nota que flipas ¿Vale? Mirad Como primero dispara Un poco a su derecha Vale Entiendo Que puede ser Que haya entendido Que se ha metido a punto Porque se ha cargado El Sledge A uno del otro equipo Lo puedo entender ¿Vale? El Sledge Se ha cargado A uno del otro equipo Y puedo entender Que el vigil Obviamente Quiere matarlo Es de arriba ¿Vale? Pero lo que yo no me explico Y lo que yo no encuentro Explicación Es lo siguiente ¿Vale? El vigil Entiende que hay una persona Que hay una persona abajo ¿Vale? Perfecto Se gira Se gira muy drástico Se gira muy Muy bruscamente Lo mira a él Porque lo mira a él ¿Vale? Mira un poco a la derecha Incluso dispara un poco A la derecha Y luego se le va la mira A mi colega Antonio ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es a lo que me refiero Yo creo que esta persona Está intentando disimular algo Porque obviamente se gira Aparte hay que se gira bruscamente ¿Vale? Ese puto giro no tiene ningún tipo de sentido Primero Lo que hace que es Disparar Un poco a la derecha Disparar un poco a la derecha Y luego Curiosamente Literalmente se va A donde está el tío Cambio, hace un flick Y se va a donde está el tío Literal No, no Y a lo mejor Alguno me dice No, es que estaba en la puerta No estaba en la puerta No estaba aquí Estaba un poco más alante ¿Vale? Entonces, bueno Yo qué sé La verdad no hay mucho más ¿No? Quiero ver igualmente esta ronda Quiero ver igualmente esta ronda Porque, a ver Yo creo que esta gente No hace nada más ¿No? Me quedo yo uno para uno Contra él Y quiero ver lo que hace Y lo que piensa este pavo Para tomar la decisión De irse arriba Y no sé qué jugar Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver La Melusi va a por B Por, en este caso Las escaleras La mato ¿Vale? Y el Vigil se queda Uno contra uno Contra mí Vale Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Vale? Ok Quiero ver cómo mata al Thatcher Vale Ha escuchado que el Thatcher Está en principal No apunta El tío es malísimo ¿Vale? Se podría haber cargado al Thatcher Desde el primer momento El tío es muy malo Lo ve ahí Bueno, te compro Que lo veas Y que lo mates Ok Vale El equipo de ataque Sabes que estoy ahí Ok Me estás escuchando Que estoy plantando En la rotación Tú igualmente Coges Haces el fast pick Para dejarte plantar Te vas para atrás Lo entiendo Y te vas poco a poco Hacia arriba Vale Si puedo que te das Por arriba Para matarme Por los bolquetes Que has hecho ¿Verdad? Pero yo Me voy al otro punto Obviamente Porque no soy idiota ¿Vale? Tú te vas a por mí Por arriba No me encuentras No me escuchas Te estoy plantando Te planto Están activando El sedax ¿Vale? Que es la del dog Quiero ver ¿Quién era la Sofía? La Sofía El Arsenic Ok Vamos a ver A mi colega Arsenic ¿Vale? Vamos a meter El 2.0 Bueno de hecho Vamos a Meter esto por aquí Vamos a meter El 1.0 Y vamos a Alargar esto Yo quiero ver solo De verdad Quiero ver solo El momento Donde él Meterle los pepos Para abajo Y ya está ¿Mala? Ok ¿Mala? Bien A ver 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 Normal Todo bien Y se va Por abajo Vale Aquí quiero meter Un poco de velocidad El tío dronea En todo Empiezan a caer Mis compañeros El tío dronea Abajo No hay nadie Abajo Perfecto Ok Vale Vale Nada No 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 creo que este tío Tenga nada Por lo menos En esta ronda Bueno pues nada Yo quería simplemente Comprobar eso La verdad Quería simplemente Comprobar eso Vamos a ver la ronda 1 Como han hecho Ese poseo Y nos han matado A todos Quiero ver Quién era Quién era la ass Y demás El rip Deep Este Vale A este tío Lo estaban matando mucho ¿No? A este tío Lo estaban matando mucho ¿No? O este tío Bueno Vamos a verlo Vamos a verlo Este tío era el ¿Puede ser? Vale Dame un segundo Que vea esto Tío ¿Por qué no veo la puta? Mira tío Está buggeada esto Coño De verdad Llevan 4 años Para arreglar esto Me cago en mi puta madre Tío Quiero ver a la Zofía Porque la Zofía Es la que va a hacer Por ser el Arsenic ¿Vale? El puto Arsenic Ok Vamos a ver al puto Arsenic Vale Perfecto La mato Bien Vamos a ver a la Z Ok Vale Perfecto Ok Vale Ok Se quedó muy tocada la Z Vale Nada Nada la Z No creo que tenga nada Obviamente Bueno Bueno Hostia La he metido a mi colega Bueno Hostia La he metido a mi colega ¿No? Literalmente Pero bueno Puede pasar Que Pues eso Se le haya Se le haya Pues eso Vale A ver Me quedo yo Uno para tres Aquí ¿No? ¿Qué pasa? Me estaba cortando O algo Esta señora Ah no Esta Esa la que mato Coe Wantar ¿No? Ahora obviamente Yo creo que el tío Este no lleva nada ¿Vale? No No sé gente La verdad Son gente muy rara ¿Eh? El vigilantes Que hemos visto Bueno Un poco chamusquilla Me suena eso a mi ¿Qué mal ¿Qué mal lo dice yo Aquí el día? Me volví a girar Le hice mal Bueno Gente Sin más No hay mucho No puedo comentar mucho más No hay mucho más Para decir Bastante raro La verdad No sé cómo se reporta Si no reportaría el vigil ¿Vale? Pero bueno Chavales Espero que os haya molado el vídeo La exugreción se agradece Dejadme aquí abajo en los comentarios Si pensáis que esta gente Llevaba algo o no Y nada Muy rarillo Muy rarillo Lo tengo que decir Pero bueno Poco más Que añadir amigos Nos vemos en la próxima Chao chao Adiós Chau